A ver las fotos, a ver las fotos, porque te digo, claro, macharon ellos, no voy a decir nada, que vengan por favor, Johnny y Stephanie. Muy bien. Johnny y Stephanie, vengan por favor, vengan, vengan, vengan los dos, vengan, ahí está, porque claro, se da una situación especial, ¿vos sos británica? ¿Yo? Sí. No. Ah, uy, al revés, ¿vos sos británico? Sí. ¿Vivís en Inglaterra? Sí, vivo en Londres, en Inglaterra. Esa es la situación. Ah, bueno, ¿y vos ubicás quién es? Creo que sí, por el nombre. Ah, por el nombre, ok, bueno. ¿Cuántas fotos elegiste? Cuatro. ¿Pero esta era la mejor foto? Sí, era el más canchero. Ah, bueno, venís de vacaciones, ¿cómo te anotaste? Ah, mis amigos en Argentina, me anotaron para el show. O sea, tenés amigos que te anotaron. Sí, sí, sí. ¿Pero buscas una novia, una girlfriend, buscas? Sí, buscaba para un novio. ¿Buscas novia? Buscaba, sí. ¿Estuviste de novio? Sí, mis amigos, díganme, necesito una amiga en Argentina porque está muy linda. Sí, va... Bueno, espera, ¿pero estuviste de novio alguna vez? ¿Ego? ¿Estuviste de novio? Sí, mi exnovia está dos, tres años pesada. Dos, tres años, perfecto. Está bien, nos entendemos. Muy bien, muy bien. Está bien esto de que viva en Inglaterra y que... Porque más difícil, más difícil la relación sí se da. Sí, es difícil, pero... Una relación a distancia. No me gusta, me quiero ingresar para toda mi vida y quiero vivir en otro país. Y me gusta Argentina mucho. ¿Justo Argentina? Si posible, otro año vivo aquí. La producción los hizo machar, más allá de que eligieron más fotos, porque vos hablabas muy bien inglés. Así es. Ah, ok. O sea, no perfecto, pero me gusta el inglés. Sí, pero tenés un nivel de cuánto? De la uva, 14 de 15. Bueno, 14 de 15, sí, sí. Ah, muy bien. 14 de 15, ya está, te queda un... Ok. Ok, bueno, tengo para decirte que here is here. Hola, qué linda. ¿Qué tal? Ah, bueno. Ahí está. Ay, me estoy... ¡Ah, qué bueno! ¿Te molesta la luz? ¿De la luz? No, no veo nada. ¿Eh? ¿Y es? Bien. Bien, ok. Bueno, acá... Bueno, pero está bien, pero lo vi... ¿A ver la foto? Está como en la foto. Ay, lo quiero ver. ¿Lo ubicás cuál es? ¿La foto? Sí. ¿Lo ubicás? Johnny, el de la foto lo ubicás. Sí, sí, re. Ok, acá está él. Muy bien. Muy bien. Bueno, habrá onda, habrá noviazgo, seguirá la cosa. Uh, el dime que soy. Este lo pueden hacer en inglés, pero me tienen que decir en castellano la respuesta, porque se van a manejar mejor en inglés en muchos juegos que en castellano. Perfecto. O sea, lo pueden hablar en inglés y nosotros vamos adivinando a ver si la invocaron o no. Dale. Preparados. ¿Todo bien? Good. Todo bien. Ok. Es strange. Extraño, muy extraño para mí. No, este programa de televisión, este programa de televisión, es extraño para ti. Sí, un poco extraño, sí. Sí. Lo divertido. En inglés, eh... We used to have a similar one, Blind Date. Bueno. El mismo en Inglaterra, tres, cuatro años. ¿Qué dijo él? Again, please. En español o en inglés. Sí, aparece en inglés o en español. Sí, en Inglaterra tenemos un mismo programa. Tiene el mismo programa. Que se llama Blind Date. Ah, citas a ciegas. ¿En serio? Pero diez años pesada. Ahora no, no. Ay, no es tan original. Bueno. Yo pensé que había sido una súper... Bueno, está bien. Preparado. ¿Listos? ¡Ya! Dale. Vamos. El cuerpo está formado por... ¿Cómo? En inglés. En inglés. Ah, sorry. The body, we have... In an arm, I have... Hand. No. Like, I move something. Move. Hand. No. Brasso. No. Inside the arm. The chicken, the chicken. Bone. The chicken dog. Yes. Chicken. Bone. Bone, bone, bone. Ah, ¿qué hueso? Bien, bien. Qué quilombo. No me muero. Vivo en una... Casa. Eso. Bien, bien, bien. Como quieran, ¿eh? I ride, ¿eh? Bicicleta. Bien. You sweep the floor with a... Escoba. Bien. Perfecto. Suede el floor. Ay. A sweater is made from something that you take it from an animal. Whoa. No, no sé. Sí, oveja. A cow. A sheep. Sí, sí. No sé. Bien. Me voy. No, no. Son fruta. Yes. Manana, manzana. Con crema. Mandarina, frotillas. Sí. You eat something over. What is your job? ¿Cómo? Job. ¿Dónde trabajas? Me parece que entendés. ¿Dónde trabajas? Trabajo en una inmobiliaria. Como a comprar los apartamentos en Londres y remodelar y vender después. Ah, mira. Ah, los refaccionás y los vendés. Ok. ¿Te gusta dormir la siesta? No, a eso a vos. Ah, perdón. Me encanta. Sí, te gusta dormir la siesta. Sí. Recursos Humanos. Está pensando en cambiarse de carrera. Bueno, inglés en la uva. Bueno, difícil. ¿Habrá chape? ¿Habrá beso, locutor? Vamos a ver. ¿Habrá encuentro? Estoy más confundido yo que ellos, me parece igual. Le gustan los chicos fieles. Fieles. Ah, fieles. Frijoles. No. Le gusta que no engañen. Que no... People who don't cheat another. Oh, ok. Bueno. Ok. Bueno. Bueno. También que tengan una buena espalda. Buena espalda. Buena espalda. Sí. ¿Cómo es? Chest. Chest. No, cheto. Che, paicho. Ah, que se vista bien y que la hagan reír. Para ella es muy importante que el hombre prefiere salir a comer pastas. Le gusta la pasta. Ah, mira. Me encanta pasta. Ok. Muy bien, muy bien. No beef. No beef. No le gusta. Es clave lo que le pongan al Pancho. Obvio. The hot dog. Pancho. 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 Hot dog. Hot dog. ¿Qué le gustan? ¿Te gustan panchos? Sí, pero ¿qué le pones en el hot dog? Poné un lento. Salsa, tomate y mostaza. Están hablando bien. Vengan, por favor, los dos. Vengan, por favor. Poné un lento. A ver a Chape. A ver a Beso. Yo te digo que si ahí vengan. Sí. Maestro. Ahí está. John. ¿Cómo se llama tu amigo el que te anotó? Clary. ¿Cómo? Clary. ¿Es woman? Sí, dos. Clary y Antonio, mi amigo. Ok, y Antonio. ¿Bailás slow? Hablo, hablo. ¿Bailás lento? Hola, hello. Hello. ¿Bailás lento? Sí. Oh, ok. I don't know. If you want. Ok. Dance. Oh, pero playas. Yes, but slow. Slow. It's embarrassing for me on National TV. Arrepenté porque yo no sé ni cómo. Bueno. A vos, a Chape, habrá beso, habrá encuentro. Vamos a ver. Se están, esto te digo, si se encuentran, nos damos cuenta que las barreras idiomáticas y de los países no, no influyen. No, sí. 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 ¿Vos podrías tener una historia con él? Ahora te pregunto vos porque estamos muy sobre él y me parece, yo no sé si vos serás picaflor o no, pero eso digo. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Bueno, pero. ¿Y cada país? No, no sé. No sé. Estuve de novio dos, tres años. El tema es que vos te volvés y you come back. Sí, me parece aquí, sí. And here? Sí, quizás, sí. I go with you. I go with you. Sí, a Londres. Yes. Bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Vengan, por favor, los dos. Vengan, vengan, vengan. Ahí está. Muy bien. A ver, preparados para este juego. Todavía no ganaron nada. Ahí está. Preparados. El flaco está tranquilo. Sí. No sé si es porque está contento con la experiencia, porque quiere conocer a alguien o porque Clarita y Antonio. Antonio, ¿qué se llama él? El apellido. The last name de Antonio. Gómez. ¿Cómo? Gómez. Gómez. Ok, Antonio Gómez, el amigo. Preparados. ¿Y dónde lo conoces? Ah, en Thailand, Tailandia. ¿Se conocieron de viaje? Sí, sí, sí. ¿Y ahora viniste a la Argentina y paraste ahí con él? Sí, pero vives aquí. Oh, ok, perfecto. ¿Cuántos años tenés? Ah, 24. ¿Me o mi amigo? You. Me, 27. 27. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ah, dale! Tienen que bajar los muñecos. Eso, habrá chape, habrá beso, habrá encuentro. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Me gusta esta pareja, locutor. Voy a hacer todo lo que pueda. ¿Usted sabe inglés? Pero juzgala, no la acompañes hasta allá. Juzgala, la gala. Thru, thru. La gala, thru. Thru está bien, no me gusta. Thru, thro, thro, thro. Go, go, no. Push, push, push. No, pull. Really. ¿Eh? Really. Really, ¿qué? Soltad, que suelte. No, cualquiera. Really, es verdadero. Ok, ok, ok. Wait, 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 wait. Ok, el próximo juego de la Maca. No, no, tiene que ganar alguno. Vengan, por favor. Vengan los dos. Vengan los dos. Me gusta la pareja. No sé, también hay algo que no... Perdón. Don't worry. Don't worry. ¿Podrías tener una relación que se arme, pero que no se dé? Pero... Podría ser. Experiencias. Podría ser. Del 1 al 10, él, ¿qué te parece? Mmm... 9. Un 9. Estás hablando físicamente. Gracias. Físicamente. Físicamente. Físicamente, 9. Ok, gracias. ¿Y personalidad? No sé. I don't know yet. Bueno. ¿Cómo? Personalidad no sé todavía. Personalidad. No sé todavía. Bueno, no sé. Más o menos uno se da acá. ¿Personality, her, she, ella? No, no sé. Pero 8 o 9, quizás. Ah, sí. Me parece que él es como más perceptivo. Ah, bueno. De él, personalidad, si tuvieras que decir. ¿Qué le ves? Es más difícil, ¿no? Con alguien de otro país. Claro. Si es complicado. Es cierto. Uno te ve, vos sos de another country. Y uno te ve y vos podrías ser o un tipo muy sensible, buen tipo, con valores. O también podrías ser un chanta bárbaro. Digamos, porque uno no... No, pero no parece chanta, pobre. Tiene cara de bueno. Ah, tienes razón. Bueno. Tiene cara de bueno. Tenés cara de bueno, tenés cara de... Good person. Good person, sí. Yes. Your family, Howie, ¿cómo es? Tengo padres y unos a mano, unos a mano mayor. ¿Padres juntos? Eh, sí, más o menos. Kind of. Está en difícil situación. Ah, difícil situación. Pero juntos al pasado año y ahora viven en diferentes casas. Pero juntos. O sea, legalmente están juntos. Legalmente juntos, legal y... Legalmente, sí. Sí. Y, 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 ¿por qué se... ¿Se fight? Eh, they, they, they are fighting. Lucha, sí, fight un poquito y... Guay, guay. Silly. ¿Cuántos años que están juntos? Eh, 30 años. 30, 30 años. Sí, milagro. ¿Eh? Long time, long, long tiempo, sí. Ah, pensé que dijo milagro, no, dijo milagro. No, muy largo. Vengan, por favor, los dos, se viene el juego de la hamaca. Ah, bueno. Se viene el juego de la hamaca. A ver cómo sale. Ay, 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 habrá chape, habrá beso, habrá encuentro. De la parte roja a la parte verde. Él tiene 27 años. Inmobiliaria hace en Londres, refacciona casas, está de vacaciones. Ella, recursos humanos, vive en Palermo. Bueno, Stephanie Gilaert, que, obviamente, eligió otros y él también eligió otras chicas, pero macharon porque ella maneja el inglés. Preparados, listos, ya. ¿Mirá las medias esas de diferente color? Sí, en Londres se ven. Bueno, primero. Slowly, slowly. Acá, no, acá siempre usamos del mismo color la dos medias. Sí, generalmente sí. Slow. OK. Now, the face here. Bueno. Y después, a mi derecha. Now, the feet. Mi derecha. Bueno. Wait. Ah! Ay! Wait, wait. I can't see you. Easy, because it's danger. Yes. Quiet. Quiet. Todo lo que, ¿eh? You. 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 You have to go up. Turn. Si puedes ir para arriba. Bien. Like, you have to sit in the red side. OK. Tú te puedes sentar in the... In the red side. In the red side. Bien. Please. OK. Just do it. I don't know. Impossible is nothing. Menos mal que pensé todas las propagandas como para poder charlar. I know that. Huh? Red. In the red. In the red side. You have to sit. OK. Force. TV Stil. No, no. ¿Cómo le dice al rasta, perdón? Bien. You see the green side. OK. You see the green side. Ah, OK, OK, OK. Dale, me caigo. No red. Green. Dale, me caigo. Johnny. Johnny. I'm falling. Yo lo siento, le dice. Come on. I'm sorry. OK, man. Yes, yes. OK, man. You can, you can, you can. Yes, yes. Yes. OK, man. OK, OK. Easy, easy. Come on. Easy. I'm falling. No, no molestes. Johnny. Pero no le grites porque se pone peor. Vamos, sí, arriba, vamos. Ahí va. OK, OK, you can, you can, for me. Oh, man. No. It's very difficult. A ball. Oh, man. Oh, oh, oh. Vamos, sí. Go, go. It's a problem. Me caigo. OK. Me caigo, me caigo. OK. Arriba, arriba, arriba. Ay, 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 ay. Oh, joda. No, dale. Oh. Te abandoné, sorry. Lo siento, mi falta. No, no, mi falta. Ay, son todos rebuenos. Vengan, vengan a los dos. Ay, no, todavía no ganaron nada. No, todavía no. Oh, oh. No, they are, they are, they are loose. They are loose. For the moment, they are losers. OK. We are not losers. Losers? We are not losers. Yes. No, por ahí suena más duro, como lo quiero decir, porque no tengo matices yo en el idioma, en el inglés. ¿Cómo se dice? We are losing. Losing. Pero es OK. We are losing in this moment. Para ahora. Para ahora. For now. For now. For now. OK. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer? Algo como para... A ver, y si no te hago una pregunta, pero vos contestala en inglés para que la entienda del todo. ¿A qué lugar no volverías? ¿Se entiende? Sí. OK. Incluso en castellano. O sea, ¿un país o...? ¿A qué lugar no volverías y por qué? ¿Algún lugar donde diga la verdad, no volvería ahí y por esto? No, no tiene por qué ser otro país. Puede ser en tu propio país. Un lugar al que no querés volver. Hay una canción de Sabina que dice, el lugar donde has sido feliz no debiera... ¿Puedes tratar de volver? Ah, mira. Dice Sabina que donde uno fue feliz quizá no debería tratar de volver. ¿Se entiende o no? Sí, más o menos. No, no se entiende. Decime si no se entiende. A place I don't want to go. ¿Cómo sería? ¿En el lugar que...? ¿En el mundo o en otro país o cómo? ¿En el mundo o en otro país o cómo? ¿En el mundo? 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 No, no, no para el país. ¿Qué país? No, no para el país. ¿Por qué? Porque quizás Albania. Estoy muy extraño. Albania. ¿Por qué no volverías a Albania? Yo no tuve un buen tiempo. ¿Pasaste mal? Sí, malo tiempo. Es como los boliches, ¿viste? Donde no ganás, en general dice, no, vayamos a otro, dice la opinión. Claro, claro. No hay mucho para hacer ahí. No hay mucho para hacer. ¿Qué tiene Albania? Un poquito árido. Ah, árido. Sí. Ok, no te gustó. ¿Cuándo fuiste? Estos años pasaron. Con un amigo. ¿Con Antonio Gómez? No, con Antonio Gómez. Con otro amigo. Con Claire. Los que lo anotaste, ¿y vos cómo te anotaste? Me anotaron unas amigas. ¿En serio? Sí. ¿Y hoy te dio cosa venir? No. ¿No? ¿Veniste con ella? No, o sea, me anotaron porque soy como la más caradura del grupo. Y una de las pocas que no tiene novetas y dije, no, bueno, mandémosla. Ok. Y acá estoy. ¿Cómo se dice abrazo en inglés? Hug. ¿Cómo? Hug. Hug. Abrazo. Hug. Hug. ¿Se puede dar un abrazo? Sí, bueno. Ahí va. Ahí va. Listo, Hug. Muy bien. ¿Están bien, eh? Bueno. Vengan, por favor, se viene el juego de la reja. Por ahora no ganaron nada. No por ahora. Por ahora no ganaron nada. Pero están bien, locutor. Se los ve bien. Se los ve bien, eh. Muy bien. Se los ve muy bien. Ella es tranquila. Sí. Ella es tranquila. Soy sola arriba. Stephanie, Stephanie te pusieron. Stephanie. Stephanie, ¿cómo es tu apellido? Gilaert Franco. Gilaert Franco. Stephanie, que dormí la siesta todas las tardes. Me encanta. Igual que yo. Todos los días. Amo, o sea. ¿Te levantás temprano? Sí, para cursar a las seis, seis y media. Ah, bueno, claro, sos de las mías. Y entonces después dormimos. Pero a la tarde dormimos todo el día. Preparado. Lo que tenés que hacer es subir el robot. Preparado. ¿Listo? Ya. A ver. Vamos. With one hand. Vamos, sí, vamos. Vamos. Solo una mano. One hand. No, pero espera, espera, espera. Para, para. Explícale bien el juego cómo es. Ok. Solo una mano, ¿no? No, puede ser con las dos. Ah, you can use both hands. Sí. And you have to make that, like, take it over. Ok. Ok. Estoy listo. Ok, ¿estás listo? Ahora. ¿Estás listo? No, espera, espera. ¿Estás listo? ¿Te acordás de esa? Sí, claro. Era un golazo, Che. Sí, un hitazo. ¿Estás listo? Go, go, go. ¿Estás listo? Na, 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 na. Un hitazo. Cuando estás aquí, toma con tu mano. Bueno. No, 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 no. Hey, man, wait, 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 wait. Eh? Wait. Wait. Yes, because I am a host. Ok. And, and, and say you now. And you start. Sí. Ok. Ok. Bajá el robot. Again. Ahí está. Are you ready? Yes. Yes. So ready. Él es muy buen tipo, ya te lo digo. Sí, se nota que sigue. Es buen tipo. Se nota. Tiene mirada franca. Tiene... Es transparente. Lo chuseo y te devuelve con más bondad. Ah. Este tipo vale la pena. Y si se aleja, si se va a Londres, vas a poder llevar una buena relación. Y si fuera este tipo, jugaría en serio. Si fuera la relación. Eso es lo que siento. Después, por ahí, te aclaren porque yo no, no. Preparado, ¿listo? Now. Go. A ver. Upwards. Go, 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 go. A ver. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go. Upwards. Go. Go, go. ¿Cómo era? También había una canción. Go, go, go. A ver. Por favor, por favor. Go, Johnny, go. Vamos, vamos, vamos. Go. Yes. Cinco segundos. Por favor. Five seconds. Dos segundos. Lo más, lo más, lo más. Clau. Come on. Ay, Johnny, te van con mil, ¿eh? Es una masa, Johnny. Mirá, trataba de hacerlo, Johnny. Sí, sí. No puede caer tan bien, Johnny. Mirá, Johnny. Venía, Johnny. Ahí estaba. Habrá chape. Habrá beso, Stephanie. Y a ver que es tranquila y la lleva... ¿Estuviste de novia vos, Stephanie? Eh, no, no conozco esa palabra. ¿Me quiero? No, no estuviste de novia. No, no. Bueno, quién sabe, sos joven. Es verdad. Soy chica todavía. Sos chica. ¿Tus viejos están juntos? Sí. ¿Hace muchos años? Sí, sí, unos 30. 30 años, igual que los padres de él. ¿Vos sos familiero? ¿Te gusta la familia? ¿Mi familia? Sí. Eh, qué expresión tan nuestra, ¿no? Si sos familiero. Claro, claro. ¿Do you like family? Sí, me encanta mi familia. Ah, es de ustedes también la expresión. Sí. ¿Preparada? ¿Lista? ¿Lista? Bueno, vamos. Arriba de vamos. Que no se caiga. Hogareño sería. Bien. 15 segundos. Vino de vacaciones, lo anotaron los amigos. 10 segundos. Sí. Con 6 amigos inglés. Con 3 amigos inglés. 5 segundos. 6 amigos inglés. Ah, 6. Ahí está Mariso. Mariso, Mariso. Mariso, Mariso. Mariso, Mariso. Mariso, Mariso. Ay, los de Vito. Ay, los de Vito. La pinzita. Le hacía pinzita. Le hacía pinzita y no llegaba. Mirá la repa. Mirá. Mirá. Mire vos. Qué lástima. Qué lástima. Muy cerca. Pensé que era, ¿eh? Sí, sí. Le hizo cangre, le hizo pinzita. Ahí está, va. Dale. Ay, ay, ay. Ay, qué cerca. No puedo. Gracias. ¿Te dicen piropos? Eh, sí. ¿A veces se van de mambo? Sí, un asco. Ay, feo. Sí, feo. Que venís caminando y te dicen... Guarangadas. Guarangadas. Eso no, pero ¿algún piropo lindo que te hayan dicho? Eh... Que soy un ángel caído del cielo. O sea, son grasas, pero bueno, entre todo no es una guarangada. Bueno, pero porque el piropo tiene eso. Vos lo llamás grasa, uno podría decir rematido, trillado, cursi. Pero el piropo tiene eso. Si no, no es tal, ¿no, locutor el piropo? Sí, sí, claro. Necesito... Es la parte graciosa del piropo. Sí, bueno, en definitiva lo que... El piropo es halagar a la mujer y no tener vergüenza por ello. Y ahí está lo lindo que recibe la mujer. Porque también si uno dice, bueno, no quiero ser grasa, no quiero ver cosas, termina como... ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Entendés? Como no terminás de lanzarte... Encarada. ¿Sos de decir piropos? ¿Cómo? No, no te ves, por favor. No, si sos de decir piropo, piropo... ¿Qué es piropo? Piropo, like, you're in the street walking and someone says, I don't know, you are beautiful, or you are beautiful like an angel. No, no me gustó. No te gustó. Ah, porque está... Fea. No, es fea, sí, es fea. ¿Por qué? Está fea para hablar... Ay, linda, no. Ah, eso, ¿no te gusta? Tipo, ay, linda, eso, sí. No, no va, ¿no? No, para mí no, no hago. Mirá, ahora yo quiero cambiar mi opinión. Porque lo dijo también, ¿eh? ¿Viste cómo soco? Tú lo haces mucho, mí no. Yo estaba seguro de mí hasta que lo escucho a él tan claro, como que, ay, linda. No sé qué, pero acá lo decimos igual de otra manera, como más. Vengan, por favor, los dos. Vamos. Vengan, vengan, vengan. Son 7 y 23. A ver si pueden con el de tenis. Por ahora no ganaron nada. Por ahora no. Lo siguen intentando. Bueno, flaco, ahí está. Acorda, acorda. ¿Sport? Sport, sí, practicó mucho deporte. ¿Sí? Muy bien. Rugby, fútbol, tenis. Rugby, fútbol, tenis. Sí. ¿Tenis player favorite? Fedder. Fedder. Ah, muy bien. Roger Fedder. El mío también, eh. Bien. Qué lindo. Bien ahí. Preparado. Listo. Ya. A ver si sale, vamos. Ahí ya. Muy bien, muy bien. La tiene que agarrar, eh. A ver ahí. Ahí está, muy bien, perfecto. Son cuatro pelotas. Lo hace muy bien él. Bien, bien, bien. Tiene buen timing. Excelente. A ver ahí. Ah, ya, se le escapa. Va de nuevo Johnny. Bien, Johnny. Bien, Johnny. Te digo, Johnny. Bien, Johnny, eh. Una más. Ay, Johnny. A ver. Eso, perfecto. Muy bien, ella. Muy bien. Eso. Excelente. El primer juego que ganaron. Bien ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien los dos. Excelente. Gracias. Eso. Ahí está. También a la mujer beso o a la mujer esto. Beso, eso. Perfecto. Ahí está. Vengan los dos. Vengan, vengan, vengan. Ay, ay, ay. Tienen entonces equipo de música. Music. Bueno, algo que le quieras preguntar. A ver. Eh, why are you here? Where are you here? ¿Qué estás haciendo en Argentina? Ah, porque solo viajar. Viajar para dos meses en Sudamérica. So, antes Colombia, Ecuador, Argentina. Sudamérica. Sí, Sudamérica. ¿Qué países conoces? ¿En Sudamérica? Eh, en el mundo. ¿Cuántos? In the world. Which ones? Mucho. ¿Cuáles? No, decime algunos. ¿Cuáles? Mi preferido. ¿Cuál preferís? Te ayuda a conducir, es bárbaro. Me gusta Australia. ¿Australia? Para las playas. ¿Qué te gusta? Las playas. Sí, Indonesia también para las playas. ¿Cuál? Indonesia. Indonesia. Montenegro, Croatia, Budapest and Hungary. Qué bien. Todo bien. Qué bien. Argentina también, me encanta Argentina. ¿Te gusta Argentina? Sí, carne está bien, pero no te gusta carne. No, me gusta, prefiero pastas. Ok, bueno. I like meat, but I prefer pastas. Ok, el vino está bueno. El vino es bueno, Malbec. También la gente aquí, son muy simpáticos. Es buena gente, la gente de acá. Sí. Sí. ¿Ya habías venido en otra ocasión? No, mi primera vez, pero antes Buenos Aires fue a Córdoba, Mendoza. Córdoba, Mendoza. Sí, prefiero Buenos Aires, pienso. ¿Y te gusta Buenos Aires? Estuvo una semana acá. Ok. Y fue a comer medialunas. 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 ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Facturas. Facturas. ¿Algo que le quieras preguntar? ¿Alguna otra cosa? Porque me voy para la... No sé si... ¿Algo que vos le quieras preguntar a ella? ¿Alguna pregunta? ¿Para ella? Sí. ¿Has visitado Londres antes? No. No, nada. ¿Quieres visitar Londres? Me gustaría. Ah, a mí también, ¿eh? No tengo nada que ver. No, claro. Pero bueno, si se arma el pool, yo no. Te invitamos, te invitamos. Ok, me invitan. Llevas las valijas. ¿Qué lugar recomendás en Londres? En Londres, ¿para cómo? ¿Para fiesta? ¿Para fiesta? Para ver. Sí. ¿Citas? Muy buen ciudad. ¡Para una cita! El first date. First date. Muy bien el restaurante, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Pizza East, para pizza. Y después, en Barça, cerca de ahí, Paria Negra. Está bueno, para vino. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Paria Negra. Sí, Paria Negra. ¿Vara? ¿Vara Negra? Paria Negra, sí. ¿Vara Negra? ¿Vara? Es el nombre. Ah, Paria Negra. Ok. Sí. Uy, sorry. No, 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 no. En castellano también me pasa, ¿eh? Ojo, no, solo por el inglés. Me quedé pensando que por qué le habían puesto ese nombre. ¿Vara Negra? Sí. Y también en Londres también puede ser para caminar, para las pistas. Ok. Muy bonita. Muy bonita. Ay, ¿te digo? Me gusta la pareja, ¿eh? Están bien. Además, ella es, ella parece sensible, parece buena. Ella. Parece buena, parece sensible. Sí. Ok. Vengan, vengan los dos. Vengan los dos. Ay, ay, ay. Habrá encuentro. Bueno, encuentro hay. Hay encuentro, hay encuentro, hay encuentro. No sé, porque yo también me mambéo con mi propia... No, hay química. ¿Eh? ¿Hay química? Sí, se nota que sí. Él es... A ver, un poco ayuda eso de que él es como una especie de ciudadano del mundo. ¿Viste? Hay gente que tiene la cosa de viajar y de estar en varios lugares. Después hay otra que es más agarrada. Eso ayuda. Bueno, pero hay que ver cuán sólido es. Claro. Lo que tienen que hacer acá, perdón, es que ella no puede tocar el piso. ¿Se acuerdan? Está diferente. Ok. O sea, hay que ir por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. No es por tiempo, pero no puede tocar el piso. Preparado. Listo. Entonces, Johnny, ya. A ver. Ahí va. Johnny y Stephanie. Bien, vamos. Slow, slow, slow. We have time. It's without clock. No, pero... No es por tiempo, tranquilos. A ver. Eso, low. Low. Slow. Bien, bien, bien. Good, Johnny, good. A ver ahí. Slow. Ok. Eso. Ok, that's right. Bien. Down, down. Down. No, es ok, es ok. Ok, you can. Bien, 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 bien. Only two. Only two. Only two men. Yes. Bueno, stand up. What? ¿Y una película que terminó así? Ok. Perfect. Stand up, arriba. Down, down. The last one, genius. Bien. Down, down, down. Go. More. Abajo. Come on. Come on. It's beautiful. Yes. It's beautiful. Ok. You win. Bravo. You win. You win. You win. Muy bien. Congrats. ¿Se pone nada más que en el mail? Congrats. ¿O se dice? Congrats. Ah, congrats. No se dice congratulations. ¿Se puede decir congrats? Congrats. Congrats. Gracias. Excelente. Congrats. No, vos, dale. Te voy para allá, ¿eh? Vale, ya está. Ya ahora ella también. Está practicando. Está bien, está practicando. Oíme una cosa. Entonces, vienen bien. Perfecto. Vengan los dos. Vengan los dos. Está bien, ya tienen dos premios. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguro. Y esto, ayer nace, ay, locutor. Ah, verá, Chape. Habrá beso, habrá encuentro. O será solo premio y una anécdota de las vacaciones? Vamos, seguro. Mira, mira, bien. Vos sos de mirar a los ojos a la gente. Mirás a los ojos. En los ojos. En los ojos. Sí. Sí, yo entiendo. Sí. ¿Tú sos? Sí, a mí. No, no. A mí. Sí. Sí. No, pero a todas las personas. ¿Viste que hay gente que mira más a los ojos? O para mí. Sí, me gustan los ojos. No. Vos sos de mirar a los ojos. Hay gente que es más esquiva, que no mira a los ojos, que cuando habla no mira a los ojos. Y hay otra que... Claro, no hay contacto. Vos también sos de mirar a los ojos. ¿Viste que...? Bueno, por ahí uno dice, hay gente, hay momentos de la vida que estás más esquivo, que no mirás tanto a los ojos, y hay otros que quizá estás más seguro, con más autoestima, y entonces podés conectar mejor con los demás. ¿Tenés fotos de momentos felices? ¿Momento feliz? ¿Momento feliz? ¿Momento feliz? ¿Momento en picture? Sí. Ok, a ver, la podemos ver. No, explícame, ¿qué? Sí, cuando estuve en Guatemala, cuando tuve 19 años, es mi primera vacación, y estoy arriba del volcán. ¿Tu prima es guatemalteca? Mi prima viajaba. Ah, viajaba. Otro país de Europa. Pero me dice que tenés cuatro, four pictures, happy fit. Uy, la película cualquiera, más de happy picture, digo, happy fit. Lo que pasa es el otro día, la enganché y me quedé mirando. Ah, mira. Se me mezcló mal. A ver, la foto de momento feliz. A ver. A ver. Uy, qué bien. Nice. Ah, está en la... No, no sé si es mejor... Por favor, qué barro. No. Decime si es mejor la vista o el morfi que tiene ahí. Todo. Todo. Qué lindo. A ver otra. Es de Guatemala. Uy. Es un lado. Que es a la mandra, ¿eh? Sí. Por favor, tiro balanceado esa, ¿eh? A ver otra. No, gracias. ¿Querés agua? Le ofreció agua. Se ofrecen agua al locutor. Están bien. Están bien. Mirá. Buena foto, ¿eh? Otra y otra. Muy buena foto. Eh. Ah, ok. A ver la foto. Momento feliz de ella. A ver. Momento feliz de ella. A ver. A ver, a ver, Stephanie. A ver. Ahí lo que está. Ah, muy bien. Es una de las chicas del grupo Misionero. Sí. Y, bueno, vamos siempre a La Pampa a misionar. Misiona en La Pampa. Oh, qué bien. Bueno. We're a church. Cora. Tampa. Ajá. Claro. Bueno, y ahí estábamos en un retiro. En un retiro. Muy bien. ¿Y qué se hace ahí en el retiro? La idea es como contactar, o sea, contactarte con vos mismo, leer la Biblia. Conectarse. Claro. Con las cosas importantes. O sea, es retirarte de toda tu rutina, digamos. Ok. Contactarte con vos mismo. ¿Tenés foto ridícula? Sí. Papelón, no la mires. Sí, quiero, mires. No, don't see it. Ah, no, no lo ponemos, no lo ponemos. No, sí, bueno. Sí, sí. A ver, ¿qué es, video? No, es una foto. Tengo un video y una foto. ¿Qué preferís que no mires? La foto que no mires. Bueno, pongamos video. A ver el video. Bueno. Está bien. A ver. Vamos a video. Si no quiere. Mirá. Video ridículo. Tiene foto y video. Esto es video. ¿Cuál sos vos? Yo soy la de naranja. Y después quiero ver la foto. Y después quiero ver la naranja. Yes. Y la otra es la de mi amiga que me anotó. ¿Vos tenés foto ridícula? ¿Vos? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Tenés? Pero está sin ropa. ¿Cómo? Sin ropa. Está desnudo. Ah, pero está tapado. No, pero está tapado. No sé por esa para cerrar. Pero está tapado, dice. Sí. Taparon. No, lo taparon en producción. Sí. A ver, a ver la foto. No puede salir desnudo. No. A ver. Ah, sí. Está muy buriado. Está muy buriado. Está muy buriado. Ah, ¿y ese quién es? ¿Claire y Antonio o no? No, no. Es con dos amigos. Ben y Chris. Dos amigos ingleses. Dos amigos ingleses. Sí, bueno. ¿Cómo se llaman? Ben y Chris. Hola. 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 Los saluda. A ver. Hola. Sí. ¿Qué están mirando? Están aquí en Buenos Aires conmigo. Ah, ¿y están viendo? En este momento. Sí. Están mirando este programa. Sí. ¿Sí? Sí. En nuestro departamento. ¿Te da vergüenza? ¿Ah? Si te da timid y... No hablan bien español, pero veo. Si te da vergüenza, te pones rojo. ¿Estás embarazada? ¿Con esa foto? No, estoy aquí. Sí. Mucho. Sí. Porque mi habla está muy malo. No, tú no. No, bien. Pará. No, mi habla. Mi habla. Además, escuchá una cosa, Johnny. Yo por una cuestión de cómo es el programa y todo, por ahí te confundo a veces más, ¿eh? Sí, sí. No, vos hablas bien. En serio te digo, ¿eh? Ok, bueno, gracias. Por ahí te confundo, porque voy, esto, el otro, el otro, el juego, coso, digo, reflexiono, el locutor, todo hace que todo sea a veces peor de lo que mejor. Pero lo importante es que se conozcan ustedes. ¿Ella cómo te cae? Ok. ¿Cómo te caigo? ¿Cómo te caigo? Ajá. ¿Qué es caigo? ¿Do you like my personality? Sí, mucho. Ah, bueno. Muy difícil y muy simpático. ¡Bueno! Bueno, 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 bueno. Bien ahí, bien ahí. Good job, good job. Vengan, por favor. Este juego se va a definir, ¿eh? Ok. Se va a definir. Muy bien. Esperá, a ver, dale, preparados. Listo, listos, se preparan. Ahí está, ahí está. Prepárense, prepárense. Cuando buscas tecnología no te podés equivocar, porque la mejor elección es ir a Musimundo, que te da variedad, financiación y las ofertas que mejor suenan. Musimundo, parte de tu mundo, mirá. A ver. Aprovechá las ofertas que suenan bien. 12 cuotas sin interés en todos los productos, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Ok, slowly. Listo, hay que dar vuelta a las cartas. ¡Ya! Dale, dale, dale. Vamos. Eso, eso, tienen 40 segundos. Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. One, one, one. Ok, ok. The other. Despacito, ¿eh? Uy. Slowly. Ok. You're coming. A ver. Eso. Yes. No, no, no. Ok, the other. Esa es good. Ahí va. Yes. Eso. Only one. Eso. Only one. 10 segundos. Only one. Yes. Sí. Bravo. Qué lindo. Bravo. Qué lindo. Tiene la tablet excelente. Se viene el final, ¿eh? Se viene el final. Que se arme todo. Muy bien. Volvió el flan casero de Sancor. Ahí está la gente de Sancor. Es el único horneado y encima viene con desmolde fácil. Das vuelta el envase, haces clic y cae perfecto con todo su caramelo. Como me gusta este flan casero. Flan casero de Sancor. Mirá. Nuevo flan casero light con dulce de leche light. El único horneado. Tentate a solo 7,49 por pote. Bravísimo, entonces. Porque tienen, tienen equipo de música, tienen tablet, tienen GPS. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. ¿Todo bien? Perfecto. El amor es así. Eso. El amor es así. Ah, buena canción. Es como tocar el cielo. Ay, por favor, que sea, ¿eh? Una tarjeta para cada uno. Una tarjeta para cada uno. Espere, no escriban todavía. Don Bright. Because nos vamos a un corte y ya volvemos. Los propagandas. Publicidades. ¿Cómo se dice? Publicity. ¿Cómo? Publicity. Publicity. Ok. Publicity. Ok. And then we come back. Ok, bueno. Ahí va. Ahí estamos de vuelta. Sí, sí. Ahí estamos de vuelta. A ver. Johnny, ¿todo bien? Todo bien. Gracias. ¿Y de Publicity? Ok. Sí. Ok. Está bien. You stay... Ok. ¿Vos bien? Perfecto. Todo perfecto. Muy bien. Todo perfecto. Le habías dado del 1 al 10 a él 9. 9. 9. ¿Vos le habías dado qué puntaje? 9. 9. ¿And now? 9.5. 9.5. Vamos, 9.50. Muy bien, ahora van a escribir. If yes or no. Eso. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andá, lo seguro, Zona Libre. Te presenta Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora junto, Zona Libre Kit. Elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan Zona Libre Kit. 100% eficacia y comprobada. Y como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Estás escribiendo? ¿Escribiste? Sí. ¿Ya escribiste? Manténelo pegado a tu chest. Ok, bueno. ¿Ya está? ¿Y eso no? ¿Good decision? ¿Good choice? Buena decisión. Ok. Bien. La mejor elección. ¿Eh? La mejor elección. ¡Echo! ¡Bien! ¿De best selection? Sí. Ok, ok. Ok. ¿Escribiste? Escribí, escribí. ¿También? Pero ni... ¿Ya está escrito para buena elección? Creo que sí. Hay que ver. ¡Oh! ¿Cómo que dice? ¿Qué dice? Preguntame a mí. ¿Le preguntaste algo a ella qué? Pensó que había que apretar el botón. ¿Cómo? Pensó que había que apretar el botón. No, 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 no. Nos quedó, nos quedó. Claro. Nos quedó. Nos quedó el botón acá, pero no. Era... Quedó. El programa que era... No, no, este no. Ok, ok. Sí, el botón, claro. No. Para terminar con la tos de verdad, Espectosan, hierbas y miel de sabor agradable que no produce somnolencia, formudo con ingredientes naturales de origen natural, por supuesto. Claro, ingredientes todos naturales. Sí, para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, da rico gusto sin alcohol y con ingredientes que no producen somnolencia. Espectosan, hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, The Final Countdown, ¿eh? Countdown. Countdown. Ah, era buena ese tema también. Sí. ¿Pone The Final Countdown? A ver. Countdown. Countdown. The Final Countdown. Buena canción. Buena canción. Sí. Histórica. Esta. Esta. Ok. Bueno. Men. Ok. Apresta, ahí sí, porque está acá y acá. Apresta. Ok. El amor es... Buena decisión. Da vuelta. Por favor. Por favor. Da vuelta. Ahora. Now. You. Sí. Bien. 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 Excelente. Pase lo que pase, estoy contento. Sí. Hayas escrito, lo que hayas escrito, estoy contento porque quiere decir que a él le llegó lo que vimos, parecés un buen tipo y ella parece una buena persona. Entonces, so... ¿Está de vuelta? A ver, da vuelta. Sí. Sí. Bien. 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 Lovis in the end. Qué bueno. Qué bueno. La 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 la. Bravo. Eso. Lovis in the end. ¿Viste qué? Eh. Vengan, por favor. Vengan, vengan, vengan. Vengan. Ay. Eh. Bueno, esto es A Kiss. A Kiss, como ustedes quieran. Music for the Kiss. Ah. ¿Cómo quieres? Eh. Es un caballero. Sí, caballero. Pistols. ¿Cuál? ¿Tú quieres? No, ¿cuál? ¿Pistols? Sí. ¿Pistols? ¿Sex Pistols? No, no. ¿Sex Pistols? No sé. Me fui a Pistols porque no quiero ni... ¿Cuál? ¿Quieres alejar o no? Eh. Si no, The Beatles. Ah, mira. Ah. Algo lindo, algo. ¿Qué tema puede ser? Let it be. Something. ¿Eh? Algo no. Something. Something. Sí. ¿Cuál? Está la canción. Ah, está la canción Something. Ah, Something, la canción. Pensé que yo dije algo y él me... Oh, let it be. No, no. La que él quiere. Busca, tengo, hago el último aviso de las... Tengo un consejo para vos si necesitas efectivo. Tu solución está en Credil. Podés llevarte un préstamo de hasta 45 mil pesos en el acto, con cuotas fijas y con mínimos requisitos. Acércate a cualquiera de las 135 sucursales. Credil de todo el país o ingresá a credil.com y solicita tu préstamo hoy mismo. No hay dudas, Credil, el mejor préstamo siempre. Ahí está, Credil. A ver, poné por favor la canción. ¿Te gusta? Yeah, good song. Yeah. Es lindo, me gusta. Qué lindo los Beatles. Qué lindo. Qué lindo. Do you like more the Beatles or the Rally songs? Diferente es, posiblemente, Rally songs. Sí. ¿Y tú? Me da completamente igual. Me adapto. Si le gustan los Rally songs. No, está bien, pero los dos le gustan. Claro, porque... Los dos. ¿De fondo qué ponemos? Ambient. Sí. Background. Background. A country for the background. La sabía, te juro que la sabía. Hubiera quedado bárbaro. Quizás Francia, París. Francia, París. France. ¡France! Ok. Ok. Todo el Félix. Sí. Mon Amour. Sí. El Sena. Qué lindo. Johnny. Stephanie. Ahí va. Qué lindo tema. Subí la música. Algo de luz. Baitán. Bajamos la luz. Bajamos la luz. Se corta todo tipo de audio. Y por favor, cuando quieran. Ahora. Que viva el mundo. Muy bien. Qué lindo. Qué viva el amor. Te das cuenta. Muy bien. Te das cuenta. Muy bien. Están de la mano. Muy bien. Muy bien. Flaco, ¿bien? Sí, estar bien. ¿Todo bien? Sí. Buena chica. Muy buena chica. Buen pibe, ¿no? Bueno, bueno. Buen pibe. Qué loco, ¿no? Viven tan lejos uno del otro y acá están. Acá están. Juntos. Sí. ¿Contenta que viniste? Feliz. Sí, feliz. ¿Contento que viniste? ¿La pasaste bien? Sí, muy feliz. Sí, y hablás bárbaro. Disculpame. Uy, lo pise encima de las patas. Claro, porque tenés las medias todavía. Disculpame. Diferentes. Tiene diferentes shoes. Diferentes. Socks. Socks. Pero hablás bárbaro. Hablás muy bien el español. Sí, gracias. Acá, imagínate, es la tele. Yo también. Lleno de palabras. Tu ingleses está bien también. ¿Cómo? Tu ingleses está bien también. ¿En serio me decís? Sí, pero practicé un poquito más. Practicé un poquito más, me dijo el último. Lo dijo muy bien, pero practicé un poquito más. Ah, no es bueno. ¿Pronunciación? Sí, muy bien. Perfecto. Se ríe. Sí, en serio. Sí, sí. 9,50. No sabes muchas palabras, pero pronunciación es... Ah, bien, bueno. Se queda en la risa. Qué coloro. Perdón, dije, se cacha de la risa. Lo dije, eh. Mirá que dije bien. Gracias, confitería Peche por el catering. Thank you for the catering. Thank you, Bucimundo, con su más de 200 sucursales. Nos acompaña in all the country. Sí, claro, Bucimundo, parte de tu mundo. Claro. Por participate. Sí. El 13TV.com. Sí. 13TV.com. 13TV.com, gracias. Gracias. Se quedan... ¿Se pueden dar un abrazo? A ver. Un abrazo, bueno. No la aprendí, ¿cómo era abrazo? Jada. Ahí está. Ah, bien ahí. Muchas gracias. Comparten los premios. Sharing the... Sharing ya mucho. Felicitaciones. Ahí va. Qué lindo. Se quedan con Telenoche. Se quedan y yo me voy a quedar charlando con ellos. Claro. Para ver, bueno, un poquito, porque se van a picar. Chau. Hasta mañana. Chau.